¿Qué son los roles y estereotipos? El patriarcado propone roles y estereotipos, es decir, nos define cómo deben ser los varones y cómo deben ser las mujeres. Por supuesto, no contempla las identidades disidentes, pero no nos adelantemos. Ser varón en un sistema patriarcal implica ser fuerte, dominante, independiente, trabajador y proveedor de alimento. Ser mujer, en cambio, implica ser delicadas, sensibles, coquetas, madres y, por supuesto, tenemos que nacer con un don para los quehaceres hogareños. Ah, y obviamente, siempre necesitamos un varón porque solas no podemos. Esos son los roles que la sociedad patriarcal nos asigna. Probablemente, todos y todas lo vivimos en nuestras casas y pensamos que es natural que así sea. Bueno, no, lo que te pasa a vos, a vos y a vos no es natural, es una construcción social y cultural. ¿Y por qué pasa eso? Básicamente, porque en un mundo capitalista, para que haya trabajo, producción y se genere riqueza, alguien tiene que mantener los hogares y cuidar de los niños y niñas. Desde la infancia, nos enseñan las normas del patriarcado. Si te peleas porque le gustas, las niñas no corren. Hijo, la cocinita es de tu hermana, vos agarrá la pelota. Las desigualdades entre varones y mujeres se perpetúan en todos los ámbitos de la vida en diferentes formas de violencia. El desenlace más terrible de esa cadena de desigualdades es el femicidio. ¿Cómo combatimos esto? Lo más importante es aprender a detectar cuándo estamos actuando ante las normas del patriarcado. Lo más importante es aprender a detectar cuándo estamos actuando ante las normas del patriarcado.